Este fin de semana en el Hospital Fernando Vélez Pai, que celebra su segundo aniversario de su nueva construcción, se realizó dos jornadas de salud, la primera de endoscopía digestiva y la segunda de cirugía de ginecobstetricia, a más de 40 protagonistas de los diferentes municipios y departamentos del país. El Hospital Fernando Vélez Pai, en la semana de aniversario, el hospital cumplió dos años, el 23 de enero, y estamos haciendo diferentes actividades para restituir los derechos de la población y la salud también. Estamos haciendo actividades, hicimos ferias todas las semanas en las cuales tomamos presión, hicimos charla, educación de cáncer de mama, de cáncer de cuello, de la matriz, hicimos también vacunación y estamos cerrando el fin de semana con jornadas de diferentes tipos. En este momento estamos haciendo una jornada de endoscopía y colonoscopía donde se van a beneficiar 40 pacientes. 40 pacientes que estamos disminuyendo la lista de espera y haciendo que el pacientito tenga su diagnóstico precoz y un tratamiento previo. Asimismo, se realizaron 100 ultrasonidos, mamografías, entre otras especialidades en este centro hospitalario. Gracias a Dios, pues, se siente solo cuando le va pasando en la garganta a uno, pero ya después que le llega al estómago, ya no, ya se siente rico y aún no saca unos erutos ricos. ¿Y cómo fue la atención? Bien, gracias a Dios fue bien la atención. Bien nos atendieron. Pues a mí me atenderon bien. Con el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, este centro hospitalario se equipó con tecnología de punta. Con todas las especialidades necesarias, cuenta con 373 camas, 9 quirófanos, incluidos tomógrafos, equipos de urodinamia, entre otras especialidades para la detección y atención a complejos padecimientos. Giovanni Loay, Siga Multinoticias.